La Administración Municipal desde el año interior viene implementando servicios digitales a través de nuestro sitio oficial, que es la página web del municipio. Servicios que brindan y benefician a la comunidad porque permiten tener facilidad de realización de los trámites de nuestros ciudadanos, como lo son el pago de los impuestos en línea. Y ahora tienen disponible poder usar la página web para descargar el certificado de paz y salvo de prediar, teniendo un mayor beneficio para la población del municipio. Además, eliminó el cobro del certificado como estrategia antitrámites por parte de la Administración en beneficio de los ciudadanos y como implementación de la política de las TICs. Otra buena noticia es que gracias a la gestión del Alcalde Municipal hemos podido venir reactivando el programa de MinTIC, el cual consiste en los centros digitales rurales del municipio que se están instalando en 14 sedes educativas y que además cuentan con un punto de acceso de conectividad para la comunidad. Gracias a las sesiones también realizadas por el Alcalde, se vienen reactivando las zonas Wi-Fi gratis en nuestro municipio que están instaladas en el parque principal, en el corregimiento de Peralonso y en una nueva zona que quedaría ubicada en la vereda La Marina. Seguiremos trabajando para implementar nuevas estrategias que permitan dar mayor accesibilidad a nuestros ciudadanos y mejorar los trámites y servicios de la Alcaldía Municipal.